Yo a los 6 años diciéndole el camino incorrecto a Dora Mi corazón tiene pura maldad El planeta tierra, hace una vuelta al sol Humanos, entusiasmo La evolución humana es todo un misterio y uno de los grandes Mi mamá diciendo que estuvo cuidándome 9 meses en su vientre Los papeles de adopción que encontré Conozco tu secreto, tu sucio, sucio secretito Voy a un cumpleaños, mi mamá Que rico, trajiste muchos dulces Mi papá, ¿y habían minas? Usted es un viejo muy raro, le tenemos un buen lugar Yo, digo mis razones del por qué no me gusta una película Literalmente toda mi familia Ya llegó el experto en cine ¿Qué es mal? 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 Youtubers, hacen un video sobre la aerolínea más lujosa del mundo y cuál fue su experiencia Yo la vez que viajé en un bus de dos pisos con wifi Gracias Dios, por esta vida llena de lujos Yo no soy rico, soy un pobre con dinero Hola forastero, bienvenido a mi tiendita Cuéntame en qué te puedo ayudar Tiendita del gato Comprar, vender, acariciar, raptar y salir ¡Hazlo, Broly! Un gringo toma clases de español Su idioma es muy bonito Yo aprendí a conjugar el verbo dimicular en la primera persona del singular presente del modo indicativo Personas que hablan español ¿El para qué cosa de quién? La actriz de la película basada en hechos reales La foto de la persona real que sale en el final de la película Niéguemelo Niéguemelo Me siento en una posición extraña por media hora Mi sistema nervioso Hablando de piernas No tenemos piernas Hola amor No me hables, estoy enojada Bueno Ah, y te vale verga Sí El macho Papá, compra PS5 Hijo, juega PS5 Papá, ponte a estudiar Mi lógica es innegable Youtuber, comenta en el video de alguien Sus seguidores ¿Qué haces acá? Un clásico 65 ahora y el resto en cuotas ¿Qué te parece? Necesito dinero para arreglar un camión No puedo aceptar cuotas Te conviene más como yo te digo Yo estudié 3 años de economía Si me haces caso te puedo hacer millonario ¿Y por qué tú no eres millonario? Porque nadie me hace caso No puedo argumentar nada ante esa lógica Yo después de instalarme 10.000 chistes Película Se vuelve muy querida Y lanzan una secuela que termina siendo una El director No es canon Mate, eso nunca pasó Bebé Nace por cesárea El doctor Tremendo unboxing Este video va a tener muchas visitas No, ¿cómo pueden celebrar así Solo porque la tierra da la vuelta al sol? ¡Qué ridículos todos! Un año más ¿Qué más da? Venga mijo Hay que abrir la champaña ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta!